O sea que te encanta cuidar tu personalidad Tu atuendo Sí, me gusta cuidarme también ¿Pero eres vanidoso o no eres vanidoso? Porque muchas veces se confunde eso Ay no, míralo, ese ya siempre eres nadie Vanidoso ni te le acerques por tu No, 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 de eso Es una forma que yo me gusta verme bien Oler bien, ser limpio O sea, es otra cosa que No, no, claro que no O sea, si tú me conoces Personalmente vas a pensar lo contrario Pero o sea, como me veo Me veo presumido, no sé Pero si tú me conoces Se le ve, se le ve, o sea, no Definitivamente pues las personas cuando son presumidas O son alzadas A ti se te ve la humildad Y que eres sencillo, que eres tranquilo Has luchado como todos Y como lo mencionamos Pues la persona que te dijo en el momento que no Pues es cuando dices, bueno, pues Sorry, ahora estoy arriba, ¿no? Obvio que lo toman a más porque dicen Ah no, sí, ahora está arriba Ahora no me quiero hablar Se le subió Se le subió Lo aumenté, se le cayó Pero si, o sea, la gente te va conociendo O definitivamente supiera todo lo que pasaste No pensara lo mismo Claro, de hecho hay lugares donde yo voy A veces no podemos dar fotos No es que nos quiéramos Simplemente que es nuestra seguridad Claro que sí, muchas, muchos saludos a todos los fans de Meli Hernández de parte de Israel Cortés Ahí sí, sí, ahí sí Hagan sus preguntas O también Muchísimas gracias Y bueno, bueno, ustedes ya saben Mi club de fans Que en la radio La grupera Siempre colocamos éxitos De Israel Mejor conocido como ICC Y bueno, oye Tienes una fanaticada tan grande en California Me sorprende bastante Porque la mayoría de las veces Colocan siempre cumbias de ICC Desde California Siempre Y me llama muchísimo la atención Estás muy pegadito de California Y estoy hablando de este lado No del otro lado No, claro Tenemos muchos Muchos seguidores en California Toda la gente de California En Chicago También estamos en Todo Seattle Washington Todo Denver, Colorado Tenemos muchas fanaticadas Especialmente En Nueva York Tenemos muchas, muchas fanaticadas O sea Gracias a Dios Nuestra fanaticada ha crecido demasiado Les agradezco de corazón Porque esto de ganar Seguidores no es fácil O sea Tienes que tener Música O canciones que les agrade la gente Y gracias a Dios Pues nosotros entramos En el gusto de la gente Y pues por eso tenemos Fanaticada de California Donde sea también de México De México Estamos en Puebla Y en todo el Estado de México Nos escucha mucha, mucha gente también ¿Cuál es tu mayor meta? ¿Qué es lo que más quieres? Al decir Ya hasta aquí llegué Y es lo que más he querido Pues mira Uno de mis sueños Es ganarme como un Billboard O un Grammy Lo que todo mundo Todo artista quiere ¿Me entiendes? Ganarse un premio Así de ese tamaño Porque en esos premios Donde te reconocen Todo lo que Tu esfuerzo que has hecho Y pues eso es uno De mis sueños Primeramente Lo vamos a cumplir ¿Me entiendes? Claro que sí Así que amigas fans Apoyar al grupo Ay sí sí Ay sí sí Oigan para que cumpla Su sueño realidad Y creo que ese chico Sí se lo merece Ha estado haciendo mucho Y creo que te ha costado Bastante Desde tus inicios Hemos estado siguiendo Tus pasos Sabemos un poquito Cerca de ti Pero si tú quisieras Comentarlo con la gente Por acá Con tus fans Sería padrísimo Porque hay gente nueva Por acá conectándose Que de repente Tal vez no saben Pero si nos das La oportunidad De que ellos sepan Con mucho gusto Te escuchamos Claro que sí Como dices tú Esto no es algo De noche en la mañana Que uno ya está aquí Sentado Dando entrevistas No Eso es un esfuerzo Que pues tomas Tomas años ¿Me entiendes? Yo vengo Desde la música Hasta el del 2000 ¿Me entiendes? Comencé a grabar En el 2004 Hice mi proyecto En el 2007 Hice ICC Como Israel Cortés Cortés O sea No es de ahora Es un esfuerzo He caído abajo O sea Me han hecho He llevado mis propuestas De música En el 2010 Llevé mi propuesta De música A una disquera Muy grande Que está aquí en Manhattan Que maneja Me quise meterme Con la gente De la industria De hip hop Pero Me dieron ese no Y me dio Fue un A&R A&R significa Uno Es un especialista En la música De la industria Fuimos a la oficina Bien bonita Todos Había muchos discos De oro Y todo Había emocionado Y todo eso Pero Escucharon nuestra música Y dijo que En ese momento Esa música No la estaban aceptando Y me dio Como te da el down O sea Como que te sientes Desfraudado Como que wow O sea no Como no lo pude lograr Todo eso Y pues me puse a llorar Como todo el mundo Porque no De ese enojo Que sentí por así a mí Porque dije Wow No le encantó No le gustó mi música Lloré Como todo el mundo O sea Me sentí como Ya no va a seguir ¿Me entiendes? Pero Después dije no Entonces Esto tiene que ser como El impulso Para seguir Poniendo No al cien O tienes que darle Doscientos o trescientos Por ciento de ganas Para que Para que no vuelva a pasar eso ¿Me entiendes? Y gracias a Dios Seguí 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 En el dos mil dieciséis Fue donde saqué Donde estarás Ya lo escucharon Donde estarás Es el tema Que me dio a conocer En todo Estados Unidos Y México Y fue que Pues gracias a Dios Hemos ido de gira A muchos lugares Claro Y yo creo que aquí Es cuando aplica este dicho Que dice que el persevera Alcanza ¿No? Claro Y yo creo que tú Resististe A este no Y cuando Como tú lo dices Cuando caes abajo Tocas el suelo Es como cuando dices No No me puedo quedar Con los brazos cruzados Y empiezas nuevamente Y de repente Ya sientes que estás En la carrera Y que padre Que te haya ido muy bien Y fíjate que Tal vez Esto tus fans No lo sepan ¿Verdad? Claro Es de que mucha gente Dicen Ah pero si Resististe Y ya subió tan rápido Y hay otros grupos Que tienen mucho No Yo también Tengo mucho tiempo En la música Pero la cosa Que no saben Lo que yo he pasado También lo que El tiempo que yo tengo En la música ¿Me entiendes? No es de la noche A la mañana Y ya me hice como viral O la gente me conoce No Es cosa de que uno va Aprendiendo paso por paso Es como cuando un bebé Nace Bagatea Primero paso Segundo paso Y comienza a correr Es lo mismo Y bueno ahora Las redes sociales Te ayudan mucho Claro Es una plataforma Esencial Que mucha gente Lo está usando Y definitivamente Están ayudando a muchos O sea En verdad Tenemos talento Por todos lados Hay talento Y sobre todo en México Hay demasiado talento Si de hecho Las redes sociales Ayuda mucho A los nuevos talentos Ahora Antes Antes tenías que Para tú volverte Famoso O volverte Que la gente Que suene tu música Tienes que estar a fuerza Con una disquera Ahora no Tú puedes ser independiente Y puedes todavía O sea Ser como una La gente te puede escuchar muchísimo Te puede conocer O sea Hay más formas Para llegar al éxito Y como lo mencionaste Mucha de esa gente Va y toca las puertas Dice bueno Aquí está mi música Quiero que la escuchen Y muchos de ellos Le hacen pa A la basura Si lo agarran Y cuando se va Y ahora las redes sociales Automáticamente Te mandan para arriba Si Sacas una canción El día de ayer Hoy día ya está sonando En las redes sociales Claro Exactamente O sea Antes para tú llegar A un rinconcito De una casa Tenían que pasar Un mes Dos meses Para que llegara la música Ahora no Hoy la subes Mañana ya la están sonando Allá En el rincón Que te costaba llegar Dos meses Ahora llega En el instante O tarda una noche La siguiente noche La están escuchando Incluso para grabar Hacer una grabación Tenías que Hacer varios tiempos O sea Tardabas Tres, cuatro meses Tres, cuatro meses Cinco Grababas en vivo Ahora puedes editarlo Puedes hacer como O sea Hay más formas Mientras más va pasando el tiempo Se va haciendo más fácil Más fácil Esa es la magia De la bendita tecnología ¿No? Pero También la tecnología Es muy buena Pero tiene sus buenas Y sus malas Por aquí Haces algo malo Ya te tienen Ya te Te tancharon En todo No vamos a mencionar Nadie ¿Verdad? Pero Para que no se enoje Sergio y Obey No vamos a mencionar Pero bueno Eso fue lo que le causó Una pérdida muy grande Así es que bueno Nosotros también tenemos que utilizarla Para las cosas buenas Claro Como te digo Es una herramienta buena Y mala Malísima Porque te puede destruir Inclusive hay gente Que se ha matado por eso Porque La han destruido En Facebook Le han como Ha pasado Bullying Exactamente O por eso te digo Es una plataforma muy buena Y también tiene sus malísimas Hay que tener mucho cuidado